Hola chicas, bienvenidas una vez más a otro nuevo tutorial de uñas y en esta ocasión les traigo unas uñas muy muy femeninas para todas aquellas personas que les gusta este tipo de uñas o este tipo de colores. En esta ocasión estoy utilizando esta mezcla que acabo de hacer, es una mezcla basada en rosa, morado y rosita y morado, es lo que le eché a esta mezcla para que quedara este color rosita así como un rosa palo, un rosa muy bonito. La verdad no está tan así tan marcado, marcado lo que es el color rosa palo pero la verdad está muy bonito esta mezcla, vean como se maneja bastante bien, solamente le eché un poquito más de rosa para que prevalezca lo que es el color rosa. Y bueno aquí como pueden ver estamos haciendo una técnica de reversa, no se si se fijaron al principio como es que la estuvimos formando desde área de cutícula hacia punta y con una sola perla chicas, esta es una nueva forma o esta es otra de las formas en la forma que yo hago lo que es la técnica de reversa. Por si se la quieren llegar a aprender, si no la vieron por estarme escuchando regresen el video chicas para que vean como es que yo la formé de una sola perla y esta también es muy fácil, esta técnica de hacer la técnica de reversa es muy fácil. Y bueno aquí en punta estamos aplicando lo que es otra mezcla pero esta mezcla es de la colección fantasía de MC, está muy 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 padre, casi al finalizar del video chicas les voy a estar enseñando lo que son los materiales que estuve utilizando para crear lo que es este diseño. Ya se los voy a estar poniendo así porque en los comentarios me preguntan mucho que tipo de acrílicos fueron los que utilicé de que marca, entonces voy a estarles haciendo este pedacito para que ustedes vayan viendo, voy a ponerles este pedacito perdón de los materiales que estoy utilizando en cada video para que ustedes no se queden con esa duda. Y bueno aquí estamos haciendo la técnica de reversa como usualmente la hago en todos mis videos, esta es muy fácil chicas, la técnica de reversa es muy fácil de hacerla, yo a veces quiero subirles un video de como hacerla pero la verdad yo aquí en mis videos se las muestro paso a paso, es como si les estuviera haciendo un tutorial aparte de lo que es la técnica de reversa entonces me hace como que para que subir un video así, pero si no lo entienden ustedes pueden volver a o sea devuelvan el video y vuelvan a verlo, se los dejo muy en cámara muy lenta tanto la aplicación como la técnica de reversa para que ustedes la vayan este entendiendo un poquito mejor y si se les dificulta pues tratarla de remediar o tratarla de hacer un poquito más rápido. Y bueno como pueden ver en punta pusimos lo que es el color rosita palo, es como un rosita palo chicas, aquí se ve como un rosita chicle pero la verdad es un rosita palo, está muy 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 bonito, por eso les digo que estas uñas son muy femeninas y son para todas aquellas chicas que les encanta el color rosa. Este bueno aquí en la próxima uña vamos a estar formando lo que es toda la uña, toda la base de la uña con ese mismo tono, desde área de cutícula hacia área de punta, pero recuerden que mi técnica de trabajar es primero aplicar la primer perla en el área de peralte y así difuminarla ligeramente hacia punta y después termino con una perla en área de cutícula para difuminar lo que es la primer línea de la primer perla. Vean yo aquí con el puro pincel aplano lo que es la parte del área de cutícula y después difumino y díganme donde se ve la división de las perlas en ningún lado. Esta es mi técnica, esta es la técnica que yo fui formando a través de los años aquí en el YouTube o en la aplicación de uñas y pues espero que las personas que quieran agarrar esta técnica les funcione de igual manera como me funcionó a mí. Vean como queda uniforme lo que es el color y aquí solamente en algunas partes estratégicas o en algunas partes de la uña vamos a estar poniendo la misma mezcla de la colección Fantasia de MC para darle luz o brillo a esta uña. Disculpen mi dedo pulgar, lo traigo manchado de pintura acrílica amarilla pero este pues no se me cayó bien, me limpie pero no se me cayó muy bien. Y bueno aquí ya vamos a encapsular chicas, vamos a empezar con una perla en el área de peralte de igual manera para encapsular uso la misma técnica, aplico la perla en el área de peralte y la difumino ligeramente hacia ambas partes, hacia punta y hacia cutícula para dejar lo más uniforme posible lo que es el encapsulado. Aquí en el área de cutícula aplico una perla más generosa, más grandecita y un poco más húmeda, de igual manera me la llevo de lado a lado sin tanto aplanar lo que es la perla, sin tanto jalar el acrílico, solamente irlo aplanando con el cuerpo del pincel para que mi encapsulado me quede lo más preciso. Aquí es otra forma de encapsular, aplicando la primera perla en el área de cutícula chicas y después irnosla llevando poco a poco. Siempre ustedes que vayan a encapsular una recomendación, pongan el dedo de la clienta o su mismo dedo a 45, eso les va a ayudar que la gravedad haga que el acrílico corra hacia área de punta y nunca les corra hacia área de cutícula. Porque ya ven que si les corre hacia área de cutícula y no limpian por cualquier mínimo pedacito de acrílico que esté topando piel, ya ese trabajo no va a durar. Entonces aquí ya terminamos con una perla en área de punta y después difuminamos ligeramente hacia cutícula y aquí ya vamos a empezar a limar. Para limar, siempre hay que limar faldones, hay que dejarlo lo más recto en cualquier tipo de punta, hay que dejar los faldones rectos que no nos queden pedacitos más largos que otros. Para darle lineamiento a una uña acrílica es dependiendo de cada tipo de forma de uña, si es una coffin la tienes que poner un poquito más sesgada, si es una cuadrada muy recta, si es un estileto súper como 45 para dejar los laterales lo más precisos posible y siempre irnos fijando en no limar uno más que el otro. Ya después de haber limado aquí vamos a dar una pulida con este buffer que es de doble adherencia, de doble paso perdón, con un lado retiro rayaduras de la lima 100-100 y con el otro paso va a pulir lo que es la uña. Su trabajo siempre debe estar pulido chicas, yo he visto mucha gente aquí en el YouTube que no pule, que solamente quita rayaduras o así como usan las puntas carbide, las puntas de cerámica, las puntas de grano fino del drill y piensan que al momento de terminar la limada ya no le, ya ellas, he visto mucho que ellas dicen que ya no es necesario pulir. Un buen trabajo siempre es aquel que está pulido chicas, todos, todos, todos pulen hasta los más grandes máster de uñas acrílicas pulen, así que no hay que tener flojera y no hay que acostumbrarnos a no pulir, siempre debemos de pulir. Las puntas de cerámica, las puntas de las carbide, aunque sean grano fino te dejan rayada la uña y el gel, aunque dicen que el gel tapa todo, te van a quedar esas líneas y a detalle las vas a notar y no va a ser un trabajo limpio y bonito. Y bueno, aquí ya después del rollo que les eché, vamos a empezar a decorar lo que es esta uña, vamos a aplicar esta gotita como la pudieron ver aquí en el puro centro, después dos Swarovskis del número 10 en cada lado, al finalizar vamos a poner un opal y del otro lado le puse lo que es, le puse otra piedrita, no me acuerdo si el 5, porque ya no me cabía, no tenía espacio, aquí ya le vamos a dar finalizado lo que es estas uñas acrílicas, yo esperando que les guste, espero que me lo compartan, que me dejen un like, un super like, que me dejen un comentario que tal les pareció, síganme por Instagram, suscríbanse al canal si no se han suscrito y muy importante, denle un click a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video, chicas, regularmente lo subo a diario, uno por día, entonces yo trato de traerles diseños de salón, también es muy importante decirles, casi no les traigo videos elaborados, porque un video elaborado sería más pérdida de tiempo al momento de estar subiendo el video y aparte una clienta no siempre te lo quiere pagar. Estos son los materiales que estuve utilizando para dar brillo finalizado, estuvimos utilizando el gel de RS Neos, es un gel finalizador muy bonito, sirve tanto para clico como para esmalte semi permanente y este es el color de la mezcla de la colección Fantasia de MC, que estuvimos utilizando el rosita de brillitos, a continuación les voy a presentar lo que es la mezcla que acabo de hacer, que es una mezclita rosita palo y después les muestro lo que es mi cover, el que tanto me han dicho que si como lo he creado, déjenme saber si en los comentarios, si quieren que les traiga lo que es el video tutorial de esta recreación, de este cover y yo con mucho gusto se los estaré trayendo, por si les ha gustado este cover, a mucha gente le ha gustado y bueno para pegar las pedrerías o los waroskis, estuve utilizando la resina de Obelín, esta es la resina que yo utilizo, vean es de rosquita, trae su brocha, no es de gotero, yo les recomiendo 100% las resinas que traigan brocha y bueno aquí este es el pincel que utilicé, como pueden ver está muy muy bonito, no tiene marca, es un número 8 y pues bueno ya después de haberles mostrado eso, ese es el resultado final de las uñas, esperando que les haya gustado, son muy femeninas como les dije anteriormente, espero las lleven a las prácticas, si las recrean, compártelas por Instagram, en la descripción del video estará lo que es el link a mi Instagram y te recuerdo nuevamente si no estás suscrito, suscríbete, da click a la campanita para que te notifiquen cada vez que yo subo un video y también recuerda vivir para soñar y crear para inspirar, yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima, ¡Chayito Valdez!